A la vida, ponele corazón. Está comprobado que no se puede vivir sin radio. Efesios 3.16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Queridos amigos, muy buenas tardes. Mucha atención, queridos amantes del mundo de la radio, en los 14 departamentos. Ya estamos por iniciar Cadena Acer en este lunes, 8 de abril, segunda semana ya del mes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Somos Claudia Quevedo y Heriberto Márquez. Así es, bienvenidos y muchísimas gracias por formar parte de la red más grande de oyentes. Nosotros así comenzamos.